Me puedes decir Armas malas Ay mamá coco Ay mamá coco Ay que rico la chupa mamá coco Ay Ay pero me cagó Ya se murió Ya puedo ir por mi adamantita por favor Si me manifiestan mejor unas mamás Y aquí ponemos el cristal Yo sabía Yo sabía no estaba tan loco wey Necesito puta Ahora que si ya estamos todos Creo que ya está toda la perrada Vamos a empezar con este desmadre Pero primero gente Un saludazo a la gente de youtube Al fin que esto va para youtube gente Así que saluden de una vez Ay pero pues ahí está el chat wey Saluden al cuadrado gente Así que gente Algo que no hicimos en el episodio pasado Si no se acuerdan Es que después de vencer al azote Al azote no pusimos su ¿Qué se llama? Su estatua que es simbólica del inferno Y su reliquia en modo maestro wey Así que así vamos Hasta el día de O al momento que estoy grabando este desmadre Ya llevamos hasta el azote acuático Luego vamos a abrir la bolsa del tesoro Porque no la habíamos abierto Y nos da pura caca Daño roach Cuerpo a cuerpo verdadero Ah su madre ¿Quién va a usar esta porquería choca acuático? No, no, no tirenla a la basura Un accesorio que no nos sirve Y esto Todo esto es basura Y esta porquería Hit de pesca Basura también Ordena las cosas como lo hago yo ¿Y quién eres tú wey? En mi primer lista En la lista tenemos Que debo de crear La bufanda de evasión Ok, tengo que conseguir Almas de luz De oscuridad Bueno, de noche Y seda Seda, seda, seda Seda creo que tenía Por ahí en un yunca de vitril Ok, me faltan almas de noche De luz y tengo Nada más necesito cinco Ahí está Y vamos a conseguir Ahora sí por ahí Ay, es que aquí está el mar Este wey Ok Ah mira, ya encontré las almas de noche Que necesitaba Ok, nada más necesitaba Una almita de noche Entonces Ah, sí es cierto Se me había olvidado Decirles que se me había invocado Una Una invasión ¿Dónde está wey? Un detallito aquí mínimo La verdad es que Se pasa rápido Les digo Les digo que se pasaba rápido Esta porquería wey Ok Bueno y al menos Me da Me da bastantes cosillas Para vender Así que yo creo que Sí podríamos ir contra El destructor Sin problemas Uy, de hecho Me hubiera quedado A farmear todavía Más almitas wey Porque las voy a necesitar Para craftear Al gusano wey ¿Qué clase eres? Es que yo no vi los otros directos Este, soy Rango gente Venimos por sillas Para segundo B Pásele vague ¿Cómo estás? Justo tiempo Ahorita Todavía la clase no empieza La clase empieza Cuando empieza a matar jefes Ahí empieza la clase de verdad Ahorita puedo estar De baboso Puedo estar viendo Tontería y media wey Puedo estar Go, 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 go Pero cuando empiece la clase Se me callan por favor Vamos a necesitar silencio puro Vamos a necesitar silencio En el estadio gente ¿Ok? ¿Para cuándo la guía de maestro? Híjole A ver, es que pregunté La guía del maestro Del calamity Porque A ver Es una historia graciosa Pero yo estoy escribiendo Todo lo que estoy consiguiendo O mi progreso En calamity Y yo dije Ey Para no desperdiciar Todas las cosas Que estoy anotando Quería ver si querían Una guía del calamity Pero Pero pues como me dijeron Que preferiría La de maestro Yo dije Ah bueno Entonces no Entonces me espero Hacer mi guía Del modo maestro Porque esa si la quiero hacer Pues en teoría bien Vamos por Más almitas de noche Para hacer el crafteo Del destructor Te anudaste un montón En subir un stream Bro ¿Qué pete para hacer tus guiones? Nah Ni en pedo No porque Si lo he intentado Se los aseguro Que si lo he intentado Varias veces Te hace un resumen Terraria Es un juego Lanzado en el 2016 Por Andrew No se que O algo así Te hace un resumen Pero no No te sabe hacer Resúmenes chidos O tutoriales Todavía Por lo menos Por ahora El chat GPT No nos va a quitar El trabajo a nosotros Normalmente Pasarte el terror En menos de 5 O 10 horas Es muy difícil Y quiero aventarme Otro speedrun Pero para cuando salga La próxima actualización Porque ahorita Los speedruns Están bien Competitivos Por el Por el Glitch este De De sacar Las n Y Y farmearte Todos los jefes Y pues Ah cabrón Ah cabrón No sabía que se podía Infocar aquí abajo We No 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 Gente Mira Podríamos burlar Fácil Esta pelea We Yéndonos a casita No 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 We Es que Es que yo vi algo Que tenía una barra de vida Y no le bajaba Y yo dije Pégale 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 Pero nunca se me ocurrió Que podía ser esta mamá No sabía que podía aparecer En el subsuelo Esta porquería Seguro yo no puede No No Me va a matar We Vamos No viene hasta acá ¿Verdad? No No viene hasta acá ¿Cuántas armas tenemos? Bueno Trece Me puedes decir Armas Malas Ah mira Creo que ya tenemos lo suficiente Tengo vértebras por ahí ¿Algún lado? Con esto Con almas Y con hierro Deberíamos de tener suficiente Para craftearnos El El invocador Y nos hacemos Invocador De mi Gordo ¿Dónde está de mi? ¿Sí? ¿No? ¿En un yuque? Ah caray Ah ok Bueno ya se pudo Y Ya estaría El invocador Ahora tengo que hacer Más flechas De dedalo Y conseguir el carcaj Mágico Ok entonces vamos A ir ahora Al Hollow A conseguir más flechitas De dedalo Aquí tengo bastante polvo De hada A ver ¿Dónde está el polvo? Aquí está el polvo Polvo de hada Vamos por cuernitos También Es hora de las manifestaciones Manifiesto que aparezca Un voz de la nada ¿Quieres que aparezca Un voz de la nada? ¿Quieres que aparezca Un voz de la nada? Mira 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 como te aparece Tu voz Oh no Ay manifesto Muy fuerte Ese wey Corre 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 Padre A ver Ya te mueres Mira mi chistecito Nos va a quitar Como media hora Ahí está Me salieron cuatro anuncios Me Que bueno Que bueno Para que así me regalen Dinero Todo eso se va a usar En un bien común No me jodas El que ¿Quién era el que estaba manifestando? Pues manifestaste mucho Cabro No Lo manifestó Muy fuerte Espérate A ver A ver A ver Bueno Esto es un vistazo A la Emperatriz No mames ¿Qué es esto? No mames ¿Qué es esto? Wey Estamos de noche Estamos de acuerdo Wey ¿Alguien vio cuánto le bajé? Está muy buena la pelada De la Emperatriz 3% No Nada más le bajé Nada más le bajé 3% Guacal Que medio que estoy Wey Órale Háganse para atrás Háganse para atrás No vengan por mi pipí Y ahora esperar A que lleguen haditas Duendecitos Bueno es que los duendes Llegan más de día Vamos a hacerlo de día Si me van a manifestar algo Que sean Por lo menos 10 mil pesos Wey Ya ni Ni siquiera les pido No les pido así Una cantidad exagerada 10 mil bolas Si ustedes Me manifiestan 10 mil pesos Yo les regalo 3 Así A 3 cabrones distintos Les regalo 1, 1 y 1 Como ven Pero manifiestenlo Así como me manifestaron Estas porquerías Manifiéstenme 10 mil bolas Para el calamity ¿Qué recomendaría? Yo por lo menos Para el calamity Recomendaría Haberte pasado el juego En modo maestro Bueno a lo mejor Un modo experto todavía Todavía el modo experto Es medio bueno Para calentarte Para el calamity Pero yo te recomendaría Haberte pasado por lo menos El juego una vez En modo maestro Y pues saberte Más o menos bien Los crafteos Progresiones Y todo eso O sea no de memoria Pero por lo menos Saber Cómo está la onda Porque si te tienes que aprender La progresión del terraria Y también del calamity No padre Está complejo Necesito La de Cer Creo que Es la de Cer Ok Vamos a tomarnos La de Cer Lo hacemos de día primero Y tomamos Bota de Cer A ver si nos ha Ok ¿Ora? ¿Ora? ¿Qué pasó aquí? Manifestaron muy fuerte Hace rato Es que le hice dos veces De noche No, no, no ¿Tú sabes cómo Me va a romper el culo esto? Luego traigo la pota De Cer Enziman Chida Perfecto Ok Le empecé a esquivar mejor Oye Me lo puedo echar Oye Me lo puedo echar Tranquilo Tranquilo Hombre Uy Si se puede Si se puede El make Haciendo sus tarugadas De nuevo Ay 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 mamá coco Ay mamá coco Ay que rico la chupa mamá coco Ay espérame Ahí está Esquivamos eso Esquivamos por aquí arriba Esquivamos por aquí Uy Solo la esquivé Otra vez no la esquivé Vamos por aquí abajito Perfecto Estoy a punto de sacar Otra vez A ver Déjenme Me tengo que callar Porque Eso de decir mamá La voy a perder Ay cabrón Ya no me daba Uy 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 Espérame Uy 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 A ver Solo Tenemos que seguir bien El patrón Uy Uy Y las manifestaciones Estaban fuertes Uy No dame Se lo pateó La primera Uy Con su madre Mandaron una chinga A su madre Mi lista Uy Uy Wey Se supone Yo iba a pelear Contra esqueletron Hasta después de matar A la chica esta De Asaphiel No sé si seguir con Con el plan Al fin que ahorita Ya me puedo hacer La armadura Es que ya me puedo hacer Muchas cosas Me puedo hacer La armadura de Dedalo Me puedo hacer El escudo Wey Puedo hacer Muchas cosas Wey ¿Saben qué? ¿Qué es lo que voy a hacer? Mejor Voy a conseguir La pistola De dardos Y con esa Voy a matar Al destructor Creo que es mucho mejor Que estar aquí Perdiendo el tiempo Así que gente Con este destructor Empezamos hoy Poniendo Bueno gente Pues ya se la saben Ponemos la reliquia Infernal De Skeletron Prime No me esperaba Poner Skeletron Prime Primero que el destructor Y ponemos también La de Skeletron Prime Gente No Que God Wey Que God Y pues Abrimos Nuestras cositas Y Oh Me dieron Me dieron Una armadura De desarrollador Que God Wey Y ahora si Vamos a ir a buscar Al mitas de noche Ahorita Para Hacer llaves Con esas llaves Hacer Mimics De la corrupción Y todo eso Así que Minar un poquito De adamantita No estaría mal Al fin que ya nos tomamos Por accidente La foto Ah mira Aquí había empezado A picar Aquí es Que adamantita Prefiero Prefiero más titanio Que adamantita Pero pues ya si me dan Adamantita Pues no le voy a decir Que no Se me podría hacer La armadura de adamantita No manifiesten gente Para que termine rápido La grabación Porque Ya dejen de Manifestar mucho Mucha manifestación Por hoy Hijos de la chinga Y yo quería picar Tranquilo Hijo Ey Vete para allá Muchacho A ver si me lo puedo Fregar rápido Nada más para que Se vaya su Para que se vaya Mi compadre Bueno De 4 a 4 Me va haciendo Poco daño Poco daño Ya Muerto 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 Ya se murió Ya puedo ir Por mi adamantita Por favor Ya dejen de manifestar Si me manifiestan Mejor unas Mamá A ver A ver Disaparecen Wey Y donde está Mi compadre El cofre falso Ah Está allá arriba Está allá arriba A ti te andaba Buscando Ay pero no aquí Que me vas a romper En el hocico A ver Salte 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 Wey Salte Ay ¿Qué es esto Wey? Skeletron Curse ¿Qué chingos es eso De Skeletron Curse Wey? Ya van como 40 veces Que me aparece esa porquería Oigan Les juro que esto No pasa cuando Solamente estoy grabando Solamente me pasa Cuando estoy en directo Estas porquerías Es que si necesitamos Un buen de De almas Wey Así de poquitas Wey Necesitamos como unas 40 almas 50 almas Wey ¿A poco Se aumenta mucho El respawn? Manifiesto 10 mil bits Manifiesto Ganar 20 mil Varos A la quincena Woo Si o sea Les digo Se los juro Nunca me Cuando estoy grabando Normalmente No me pasan Cosas tan raras Wey Nada más es como Ok Tengo que conseguir esto Consigo el otro Blablabla Blablabla Acaba el video Ja 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 Muy divertido Adiós Pero madre santa Con ustedes Wey Ay no Mitas de noche Por aquí Por aquí Ya cuantas almas Ya tenemos 50 Ok Ya tenemos las suficientes Wey Yo creo que con estas Ya estamos bien Vamos a guardar rápido Las cosas Vamos a comernos el foto Y guardar rápido Ordenar inventario Bueno Las almas de noche Las voy a convertir En llaves Así que vamos a hacernos Una llave por llave Vamos Al estadio de pelea Hay que hacerlo de día Para que no nos molesten En enemigos Entonces Invocamos cofre Pum Pum Y ponemos llave Ya desagrada A ver A ver si nos sueltan Luego los dardos Wey Estaría épico Que nos suelten los dardos Oye Suelta esa porquería Cuando está muriendo Cuando me alejo de él O que onda Cuando me alejo de él No Pero pego un buen Pega recio Y no Suelto la porquería Que quería Ponemos cofre Abrimos cofre Ponemos llave Abrimos Matamos Golpe Tocarme Si Oye Es que si pego un buen Wey También Maldita porquería Wey Hola Madre Me metió Un buen Ey Pero por qué Me mata eso Wey Ok Al menos No desapareció Nie Jeje Ah Los vangnag No quiero tragarme Otra vez Conseguir 50 almas Muérete 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 Que se muera Que se Nudillos No Van a ver Que va a soltar Todo Excepto Los chingados Estos dardos Van a ver Van a ver Pero Uy hasta se me buggeó el sonido Pero dale Pero dale Ahí está Por fin Los dardos Pistola de dardos Hijo de su madre Perfecto Y ahora tenemos que conseguir Dardos de cristal Emma Que obvio Vamos por lo cristal Oye Podría hacer el truco Nada más Consiguiendo un cristal Ah pues si Ahora si llegamos Pum Cristal Wey no me acuerdo Como se hacía Alguien se acuerda Como se hacía Creo que era con una Plataforma Si no mal recuerdo Y esto lo transformamos En escaleras Y Aquí ponemos el cristal Yo sabía Yo sabía No estaba tan loco Wey Estar wey Por si quiero hacer Alguna vez el truco Por aquí Conseguir la armadura De dédalo Ok Vamos a ir a minar La armadura de dédalo Pero para eso Necesitamos El pico De adamantita Junto a este nuevo bioma Aquí está el nuevo Mineral criónico ¿Quién lo dirían? Que se podía hacer El amor Por telepatía A ver Ah es el perro este No prefiero el slime gel Latinoso Piel de copito Vamos a seguir explorando Mira por aquí arriba Hay más oris Mucha idea Con los bolos ¿Sabes que estaría chido Que metan otro tipo de De bioma Al terraria O sea Así como el criónico Estaría chido El criónico El El astral wey O sea Algo así como Enfermedad astral wey Que Que quedaría bien Con el Con el lore Del terraria O por ejemplo Que hagan Una manera De saber El lore Del terraria Jugando terraria Wey O sea No que sea como Un ¿Cómo se llama? En la mamá Esta ¿Qué hicieron? Bueno El terraria Pero del espacio ¿Me entienden? El que le hice un video Ahorita Al Mr. Carlos No así No lo pondría En el juego Principal Pero si lo pondría En una site Secreta Como que El modo Historia Del terraria O algo así Wey ¿Qué tan pendejo Tienes que estar Para conseguir Los terrenos De tus suegros? No Gente Hay dos reglas En esta vida Una Es Este Eh Es que iba a decir Una mamadota Wey Por eso tuve que Cambiar la frase Iba a decir Pero la mamada Más funable De mi vida Pero ahora Si me iba a pasar De la No Eh Bueno Y una de esas Dos reglas Es No construir En los terrenos Ajenos Y Gente Pues Ya se la saben Vamos a acomodar Nuestro cambio De armadura Que ahora si Ya la tenemos Y ponemos Nuestro cambio De armadura Porque Ya venía siendo Ahí Ya ponemos El cambio De armadura Pom 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 Adiós Armadura De Como se llama Poricalco Creo que era Ok Ya tenemos La armadura De dedalo Las armas De dedalo Y su escudo Falta Un wey De aquí Vendía Al mar Wey Ay mira Que están Necesito 20 20 Perfecto Y lo cambiamos Por el escudo Ornamentado Con sin inmunidad De helado Camadura de dedo Contra 5 Ok Perfecto Lo cambiamos Por la bufanda Si no mal recuerdo Si merito Lo vamos a dejar A ver cuál está más chido Uy es que les gusta más chido Ahí está Y pues ya estaría Ya estaría otra vez Ya estaríamos Otra vez Completo Creo ¿Por qué estoy hablando Como costeño? No lo sé Ahorita vamos a ir A conseguir El invocador De la compadre Esta de De Asaphir Que se hace con Esencia de estrago Núcleo profano Que no sé Cómo se consigue esto Y Alma de la noche A ver Ok Necesito piedra infernal Y estos enemigos Que quién sabe dónde aparecen Supongo que aparecen En Asaphir Wey No tengo mineral infernal Nah Hey Y ahora sí Vamos a ir Por nuestros compadres De hecho aquí lo voy a minar Rápido O sea Gracias a que tengo El lore excavation Yo creo que así Ya conseguí bastante De lo que quiero A ver duda Para la gente Que ya jugó El calamity Si se invoca aquí A la A la esta de Asaphir O estoy loquito Se invoca Ahí Ah ok ok Es que si no La iba a cagar Yo pensando Que se invocaba De este lado Y se invocaba Del otro Suevita infernal Wey Cómo chingado yo Consigo eso Mina wey No me digas eso Según yo Es un enemigo ¿No? O se consigue aquí Creo que según El video de mi Ah Si es este Ah Estoy bien tarado Sí porque en el video De Mr. Carlos De hecho Lo afir Creo que podemos Construir de una vez El estadio de pelea Wey Al fin que aquí lo tengo Para que No se nos complique Mucho A construirlo aquí A ver Seguimos 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 Ah Que número Está bien Y seguimos 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 Uy Y me fregué tantito Un altar Pero así estamos bien Yo creo Yo creo que con Con esto Estamos Yo creo que así Estamos bien Así está chido Así está chido Ok ya tenemos El invocador También de esta morra Y ahora sí Ya estaría Ahora sí Ya estaría Ahora sí Mi gente Se viene lo bueno Del calamity Chichis Gente por si no lo sabían En este En esta pelea Van a ver Alto contenido De chichis Entonces si quieren verlas Quédense gente Joder no puedo pasarme La ley de tal La sufre con una mano No gente Bueno por lo menos Aquí van a verla Y van a poder verla Con una sola mano Tomás A ver si Llegamos Antes de que se nos Generen enemigos Están listos Porque yo no Ahora sí gente Pues Se viene 3 2 1 Ahora sí Me voy a callar tantito Porque tengo que ver Tengo que ver Este ¿Cómo se llama? Patrones Y todo eso Tengo que ver Como ataca Bla 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 Aunque no hace mucho daño Tener esta armadura Creo que me hizo Un parote Out Wey Son muchos proyectiles Pero no sé Cómo chingados Lo estoy esquivando No sé cómo chingados Estoy esquivando todo Oh no debe usar Es que mister carlos Dice que aquí no uses La rabia, güey, ni la adrenalina Entonces, chicos, no la usen Porque Mr. Carlos ya le dijo Ay Sí, güey, ya le voy a dejar de decir, mamá Por eso no hago stream, güey Por eso no hago stream mientras grabo Porque digo pura mamá y no me concentro Yo voy a andar diciendo Pi, 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 no la pase Ok, 74%, vamos bien, vamos bien Tenemos que ver bien los proyectiles Buen daño, buen daño, buen robo de vida Au Me bajó bastante ahí, au, otra vez Au, otra vez Trata de esquivar por aquí, por aquí Ok, aquí voy a usar La adrenalina ahorita Que me dejé de atacar Aquí Perfecto, aquí sí no Tiene reducciones de armadura Ay, güey, de daño A ver, vamos a seguirle pegando Por la izquierda Uy, necesito pota Necesito pota Perfecto Oh, shit Güey, me estoy comiendo 40 mil ataques Si no me los hubiera comido Sería un poquito mejor este pedo Ok, me debo concentrar Más que nada En lo que ataca, güey Me voy a concentrar en lo que ataca, güey Más que en atacar Proyectiles Arriba Ok Uy, hijo de su madre Ok No me interesa no hacerle mucho daño Porque estoy Estoy priorizando el El No morir Ok Buen rayo, buen rayo Chao Si se preguntan por qué los paso tan rápido Es porque ya traigo estudiado a los enemigos No soy tan bueno Para pasármelos a la primera Ok Si se puede ¿Se pudo? Si se pudo Pero se pudo, burro Así dijo en el video Se los juro Lo vieron Se chaqueteó Y con una mano, raza ¿Cuándo ustedes habían podido hacer eso? Ahora tengo que craftear El invocador del gusanito Creo que podríamos ir contra el gusano directo, güey No necesitamos hacer muchas cosas más Si vas al Al final del puente A poco A poco Si voy al final del puente Me encuentro con la bro A ver Si es cierto Aquí están Las calamitas, güey Hola Oye, ¿y qué dejó? ¿Qué es este árbol, güey? Ah, no, pues no Gente, pues bueno Les ponemos Ahora sí La reliquia De De la elemental de Azafir En modo Infierno ¿Cómo no? Chan, chan, chan Y en modo Maestro, güey Aquí estamos Ya llegamos a Azafir Y ahora Toca ir contra Contra el destructor Porque pues el Escaletron Prime Nos lo pasamos Por los huevos, güey Abrimos la bolsa Al tesoro Y a ver que nos suelta Nos suelta pura mamada Invoca una elemental De La elemental de Azafir, güey Aquí, güey Esta cosa, güey Esto podría servirnos A lo mejor Para ahorita No, prefiere este, prefiere este Y a lo demás Lo vendemos Ahora Pues vamos contra El destructor De mundos Ok, hacemos de noche Tomamos pota Y vamos a probar El destructor, güey A ver si nos lo podemos pasar Ya de una O necesitamos modificar Algo a la arena O cosas así Más que nada Quiero apurar tanto esto Vamos a pelear contra Uy, va Va Bastante rapidillo, eh A su madre Lo que A su madre Lo que Que pega Y Ok Acabo de Darme cuenta Que el destructor Si es el enemigo Más difícil Del calabro No, gente No Lo que Me va a costar Este, güey No No me importa, güey La verdad La estética De mi Arena Lo voy a hacer Un poquito más Grande Ahí está Mira Más o menos Quedó bien Más o menos Ahí quedó El chilazo, güey Pero ahorita Ahorita vamos bien Así está bien A ver Vamos a intentarlo De nuevo Invocamos Todo de nuevo Ay, ay, güey Te pego Es muy rápido, güey Demasiado rápido Es muy rápido, güey Bueno, creo que lo más difícil Era la primer fase, güey Lo más difícil fue la primer fase Ahorita no me está Cabrón Deja de tomar puta Deja de tomar puta No, hijo de tu madre Ok, vamos bien Vamos bien No, no, justo Se me puso en la quinta Ok, 50% No está mal No está mal He tenido peores peleas con jefe ¡Au! ¡Au! Vamos a dejar tomar cuota, porfa Perfecto Uy, apenita se me la tomé, wey Ok, esta última fase es igual que la primera Ok, aguanten, me tengo que callar, porque si no, esta me va a matar Ok, me queda mucho para post, entonces no es buena opción Intentar comerme, no comerme, ningún ataque Uy, como verga no Ay, espérame, espérame, ey, ey, no me digas que es una última fase O es el traidor nada más, no, no me lo digas por favor Si se murió, ¿no? Eh Me dio un patatús, no saben cómo, wey, pensé que iba a empezar otra fase, wey Ay, wey, hay que barrer tantito, porque si no, ¿cómo presentamos las estatuas así? Todas llenas de mierda, wey A ver, tense aquí, tense aquí, tense aquí Pues bueno, gente, como ya se sabe en la presentación La presentación ponemos En modo maestro, el destructor en modo maestro Y la reliquia, digo, la reliquia, esta era la del modo infierno Ay, estoy bien, wey Y la reliquia del modo maestro Vamos, bastante, vamos, bastante bien, wey Ya nada más nos falta, bueno, ya terminamos los tres, los tres mecánicos Ahora solo quedaría el clon de calamitas Pero, gente, esto llegó todo hasta aquí Porque ya van mis dos horas y el abuelito no aguanta más de dos horas, gente Es mi manera de tenerlos amarrados, gente Mañana nos vemos Porque, porque se viene Ahora sí la pelea buena Contra el clon de calamitas, wey Ahorita, pues ya saben, el abuelo se tiene que dormir, wey Porque el abuelo no aguanta más de dos horas de directo Nos vemos, gente Muchos por ver Un besazo Y ahora sí, adiós